En exclusiva, tras el destape de Milagros Leiva Entrevista, ¿qué pasó con la propiedad de Harvey Colchado, que alquiló a la policía en Comas? ¿Hace cuántos años viene operando la de Pincry de Comas aquí en este sector? Mira, la de Pincry de Comas ya tiene más de 10 años en esta zona. El 30 de mayo, Milagros Leiva Entrevista reveló que la casa del coronel Harvey Colchado era alquilada la de Pincry de Comas. Hoy la propiedad luce deshabitada. Vemos que ni siquiera en la fachada hay algún anuncio que indique a dónde se han mudado. Esta era la puerta principal de la de Pincry. No hay nadie. Tocamos. No hay absolutamente nadie. No hay ni siquiera un anuncio. No hay una reja. Incluso acá se puede meter cualquier persona. Más allá está una especie de cochera. Tampoco hay nada. En el segundo y tercer nivel, donde también ocupaba la de Pincry, no hay nada. En el tercer nivel se ve que hay una especie de lo que se ponía en el frontis de la de Pincry. Está ahí y en el tercer piso tampoco hay nadie. Hemos tocado. Nadie ha salido a respondernos. ¿Y sabe dónde está la nueva de Pincry? No sabemos porque no hay dirección puesta ahí de referencia. Si usted entra a la GPS, tampoco figura una dirección antigua. Yo pensaba que eso era del Estado, imagínate. Ah, usted pensaba. Yo pensaba que era del Estado porque se mueven de un momento a otro. ¿Y el índice delincuencial en esta zona podría aumentar con la ausencia de la Pincry? Más todavía. Estando ellos ha habido, imagínate ahora. Si todo era legal y ético en el contrato que se mantuvo durante años con la familia del coronel, ¿por qué y adónde se mudó esta dependencia? Hemos llegado hasta la última estación del Metropolitano, la estación Los Incas, a la altura del Parque Zonal Sincherroca. Hasta aquí se ha mudado la de Pincry de Comas, lugar bastante escondido frente a un mercado. Vamos a preguntar el motivo de su mudanza. ¿Hace cuántos días se han mudado? Acá tenemos 10 días. 10 días, no 20. ¿Y a 15 días? Pero no han puesto ni siquiera un letrero. O sea, las personas de allá no saben a dónde se han mudado. Uno busca en Google y también en Internet y nos sigue saliendo en la dirección de Guillermo La Fuente. Sí, bueno, así como estoy, imagino que le pueda dar mi comandante. ¿No han dejado la otra propiedad porque era la casa del coronel Colchado? Bueno, eso es el conocimiento de Guillermo La Fuente. Pero sí sabían que era la casa del coronel Colchado. Pero la información por la que nos hemos venido acá, no la manejo. Solamente nos dijeron que estábamos mudando porque cuántos días me hizo hoy. ¿Por qué motivo se habrán mudado aquí? No llevan ningún letrero. Las personas no saben ni siquiera que esto era una de Pincry. Dicen que ha llegado de la noche a la mañana hace 10 días. El motivo, nadie nos quiere dar respuesta. Llegaron un día con sus cosas y comenzaron a poner eso, no sabíamos qué era ahí. Y después, cuando le dijeron ahí iba a funcionar ahí. Vinieron un carro, ponían unos pisos, después vinieron otros. Claro, ni siquiera han puesto un letrero. Y ya van dos semanas acá. ¿Será esta la cereza de la torta de Harvey Colchado? Que ya lleva sobre él procesos disciplinarios y una suspensión de cargo.